hola hola gente estamos aquí de vuelta y me acuerdo mucho en que estábamos, habíamos terminado de explorar Rotom's Fall y que debería avanzar hasta los siguientes dunkels nomás como no, me quedan unas cuestas no? si, estas son de seguramente otra área que no he descubierto los ítems, ah y aquí era esta Secluded Path aquí mismo en Notom's Fall acabamos de obtener el Shade nuevo para avanzar para otros lados que no me acuerdo cuál era creo que era el norte creo que era aquí o para allá no me acuerdo pero bueno vamos a ir a a esa cuevita que es donde está la quest y después algo que se me había olvidado vamos a ir revisando los mapas para agarrar los cofres plateados que no los no los iba a buscar todavía vamos a agarrar un poco de nuevo ahí de práctica se mataban estos con fuego? no, no quiero los juegos que son no, no quiero los juegos que son importantes los niveles ahora no me voy a ir a matar ah, de donde salió este? ni lo vi hay que hacer todo desde lejos para que mis compañeros puedan matar ah, mejor no ah, no era por aquí? bueno ahora ya sabemos que es por el norte vamos a arrancar no eh, es un cobarde no quiero morir ehh se 게 Religtese? sí, aquí estamos pelearme yeah, pelearme sí, tenemos que pelear ni ideaал, están sacando poderes nuevos esto están pegando más fuertes siempre fue de que los toritos esto Pregaban así Joder, ayo que no he estado ocupando los poderes Eso al agua Creo que se pusieron más peligrosos los mandos Están tirando más pelotas Los toritos sacaron como más área del terremoto que hacen cuando chocan Y aquí está la cuevita y ese es un cofre que tengo marcado No, no lo tengo marcado así que vamos a marcarlo al tiro Cofre dorado Y aquí tengo que hacer Vamos a suponer que pase Por aquí ¿Habrá otra entrada a la cueva? Ah, ok, ok, ok Pensé que esto era un... Pensé que era una pantalla ¿No llego? No, no llego Definitivamente no llego O Ah Eso es tirarse ahí Entonces necesitaría un labrito Primero Avanza burbuja ¿Pero eso? Ya me estoy complicando ya Con la parte más simple De todo lo que he jugado hasta ahora Ahora esto Juego Salto Y aquí como es ¿Qué? Oh, 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 oh Ok, esto Con el disco de hielo Supongo Yes No me digan Estas se matan con Solo que la voy a La voy a tirar pelotina No hay más Están chocando ellos Deja de moverte ¿Qué? ¡Wow! ¿Qué? 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 Estoy teniendo problemas con las peleas parece A mi me tiraría creo que bajaría un nivel No sé si tirarme todavía porque puede que tenga que hacer algo Porque me debería tener que pasar para allá No quiero que sea por acá Ya bien, ya, lancemos otra pelea más Más de estos monos no te crees Ya, les duele el fuego o les duele el hielo Vamos a ver Aparecer el fuego o algo les duele No, pero esa burbuja me pude haber matado Uy, me están pegando fuerte, 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 fuerte Mira, ya se activó este Bien Gracias Gracias El hielo Hielo aquí Ah, ya ¿Cómo hago para no morir aquí? ¿Qué? ¿Qué más? ¿Qué más? A avanzar no es Esto A la mala Ya Ya ¿Listo? ¿Ya se me ocurrió? No, así no No, así no Este es así 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 Y pasamos Este debería ser algo parecido O O O O O Y para aquí Uy, para allá No hay nada No hay nada No hay nada O 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 Si El jefe Hacemos El jefe Hacemos Pero Sin que nos peguemos Le duele el fuego O O El hielo Me dique que le duele el hielo Porque Como de fuego A ver Tírate A ver A ver si le duele No 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 se me da vuelta Tampoco le duele tanto eso Ya, lo puedo congelar Voy a hacer que... Me voy a atacar aquí Toque Eso Ahora se pone bélico Oh, 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 oh Ya, para qué es esto Pum 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 Eso Pum No Perfecto ¿Pero qué? Si se ha rompido... Ah, me estoy quemando, me estoy quemando Me voy a morir, me voy a morir Me voy a morir Quemado Bueno, esa segunda parte entonces Sale flechita, hay que pegarla, hay que esquivar todo Y no se congela Ya, entonces la primera parte Bien simple Hay que hacer que choque con un algo de hielo No, pero... Choque, choque, choque Reventar, pum Lo alcancé, lo alcancé, lo alcancé No, no hay que hacer que rompa Fue No, en este punto Lo alcancé. No hay que salir Lo alcancé No hay que salir No hay que ir No le llego bien No, ya que estoy como No, así no Voy a gelar uno Voy a darle Eso Uhhh, what Cómo me pego tanto Tendría mal puesto las cosas A ver, necesito resistencia al fuego Listo Este me da resistencia al fuego Este me da resistencia a todo Me baja la defensa, eso sí Y tengo armas también Y otras cosas que me dan resistencia al fuego No, no, eran las botas Botas, botas, botas Ya, estas Y luego vemos estas Y luego vemos este Tengo 30% de resistencia al fuego Ahora va a... Eso, stomp No, era el otro ¿Quieres chocar ahí? ¿Quieres chocar ahí? Eso, y no me pegó Tengo un avance Ahora se vuelve loco Se vuelve de los loquitos Está mirando para acá Está mirando para acá Está mirando para acá Uh, uh, me lo chunté a la hueá Me lo chunté a la hueá Ahí sí, eso Ahora era un poco más difícil porque le tiró la cosa Esto, ahora Tierra las hueás Le pego Uh, no alcancé a ver congelar esa mierda Ahora, congela esa mierda Oh, damn it Ahora sí se tira Me pega A ver si le pego Ahora, ¿qué hace la última? Se vuelve más loquito O es lo mismo Ah, no están las cargas ¿Están las flechitas? Bueno Se supone que le pegue Por la espalda A ver, pensémosla Ah, tengo que mover estas cuestiones No Ah, sí Voy a moverle un poquito A ver, ahí Porque no le llevo Porque no le llevo Vaya a saber un Porque ¿Por qué me estoy muriendo? No le llega Nada ¿Quedo que le llevo? O sea, no le llevo a ver No, no le llevo a ver No, no le llevo a ver Ahí le pegue Ya No le pegue Ya entonces A la mala Ya Breaking Ah ya ya no tiene el anillo Perfecto Ahora si le puedo pegar Como estaba intentándolo Uno de esos Uno de esos Y ahora Vuelta a los otros lados Y Tac No le pegue Perfecto Muy bien Muy bien Aplausos para mi Cada vez más difícil esto jefe Me pegue al suelo Se me tira No choco con el que quería Sí Están todos en hielo Justo ese no Lo que pegan Las cuestiones No choco con el que está No choco con el que está Vamos a hacerle super Y no se lo pegue bien porque lo pegue por rotelante Me pega el suerito Ahora se tira Pero está muy cerca Voy a aprovechar de comerme algo Y ahora tienen los anillitos Entonces era esperar a que pegara ¿Cierto? Eso No alcanzo a pegarle mucho Solo da uno Dame Ahí si Ahora si con las pastillitas Que era así Debe congelarla Y Ahí No No Ok Eso Una vez más Se tiró al tiro No Hizo como si se tirara Luego Y ahora las explotestes Ay explota Boom Rígido Exploniño Ya report back Hizo Y Tensi Fruits Of WTF Y Ong, ong! y ahora entonces vamos a buscar los cofrecitos voy a regresar primero aquí las quests y luego vamos a buscar los cofres en todas las áreas aquí habían cierto? no, este es dorado entonces no me sirve por qué me voy para atrás? aquí no había nada nunca he vuelto para acá ah, por aquí me puedo ir a cualquier lado ya, Adams Rice, este podría ser algo importante vamos a verlo antes vamos a ver qué parte supuestamente está allá arriba ahí, oh mira, hay Edr subrojo ehm ehm ah, aquí Golden Triangle no se entonces voy a verlo Bergen Trail ya, hay aquí uff, hay varios acá ya partamos por él pero no, de verdad después le doubtes el enlace que se Bargen Trail ¡Suscríbete al canal! 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 Y aquí como si llegara por aquí ¡What? Ahí hay otro cofre ¿Por qué nunca lo vine a buscar? No es que no lo marquemos Ninja Thumb Salad Ok ¿A dónde iba? ¿Esto es solo aquí abajo? Si llega ahí Debe ser una de las cuevas ¿Será esta? ¿Será esta misma? Si es la misma... Bueno hay que comprobarlo al tiro Solo una manera de comprobarlo ¿Estás? ¡No! ¡Claro! ¡No! ¡No! ¿Pengpengs Den? Sí, aquí mismo es Buenísimo, y es de esos Voy a Ver solo uno para poder Después subir Ya me acuerdo Me acuerdo a ver Que ería ese cofre Pero había que hacer Estas maromas primero Justo lo que no podía pasar Para que fuera Para que fuera de una Ay no, bro Este hielo Y no me volví a poner la ropa ¿Qué es lo que era? ¿Esto? ¿Qué? Se me puso solo Ah, me tengo que haber muerto una vez Y se me volví a poner el equipment Y se me volví a poner el equipment que tenía Hielo, 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 hielo ¡Listo! Vamos, precious metal Nada más Así que, chau Quedaría esto que es dorado Y nada más Que yo sepa Porque según esto Quedan dos cofres Pero bueno Solo marco los que veo Bergen Village ¿Será dorado ese? Vamos a ver Y ese, mira Ni siquiera lo tengo marcado Y es como el cofre más fácil Ah, no Se llega por arriba ¿O no? Sí, por ahí Ya No lo había visto antes Quizás ni estaba ¿Pueden aparecer? No creo Creo que no lo vi No me Voy a estar por ahí En el video Como paso por al lado Y no Y nada Ah Ya Es dorado Chau No, me sirve Eh, veamos entonces Temple Mine No, cualquiera No No Ya Um Marunvali Uh 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 Esa era la moneda Chau Ok Vamos a ver Qué tipo de cofres son Oh, quizás los agarré Y no los borré del mapa Por favor Que es muy probable que haya pasado eso No recuerdo haber borrado cofres aquí O rumvali Ah, no había ni uno acá Era ahí No ¿Alguno no se acuerda? Ah, qué bonito Sin demasiadas complicaciones Mira, Chef Sandwich Qué rico, qué rico ¿Hotcliff? Ok, son esos tres Y nada más Según lo que anoté Va a faltar uno igual Ok, aquí han leído ¿Se llega por otro lado? ¿Por arriba? ¿No? No, no, no No era por ahí No era por ahí ¿Sí? Ah No No sé, ah Ya ¿Vale? Ya Flecha, flecha, flechas Flechas, 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 flechas Flechas, 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 flechas No 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 Se me olvidó lo que estaba haciendo Ah, estaba llegando por acá arriba a... A la otra... Sección Varia Eh... cosa No, 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 no No, no No, no No, no 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 ¿Y ahora quedarían esos de allá abajo? ¡Chile! No No, no, no No, no Sí, es aquí Ya ¿Dónde están los cofres? ¿Dónde están los cofres? Ya, dorado Y... Ese es el que me sirve, eh No, se sube por aquí Lucid Shard Nada muy bueno Me atrapan esta En esta misión de ir a buscar cofres En el templo no hay nada Me faltaron un par de cofres parece Pero No lo voy a revisar ahora Y me quedaría Backpum Un cofre aquí Que seguro es dorado Vamos a revisarlo igual No En el techo de esta cosa Parece No ¿Es adentro de esa casa? No lo oí. Oh shit. Ah, ahí está. Como tan ciego. ¿Por dónde cresta se sube? Ah. No, por ahí no. Nada de aquí no más. No, no. ¿Qué? ¿No llegó vaya? What the fuck? Ah, ya. No. Tiene que ser ese salto. Si no... Ah, sí. Llegué, llegué. Ya. Ya. Yo. Ahí está. Silver cheese plate. De oro. Mucha resistencia a todo y me da más defensa. Me baja un poco el ataque, pero la gracia de la armadura es que dan defensa. Así que defensa será. Listo. Listo. Entonces, volvamos. A... ¿Dónde estábamos? Northern exit. Vamos a ver. Si es que era acá el shade. Me abre aquí. Me abre aquí la cosa. Buena. No tenía que ir a la casita de los hueones. Primero. Creo que sí. Creo que tenía que ir a... Aquí. A los first colors. Era buscar a los cabros. Ah, era el raid, ¿verdad? Qué imbécil. Había que hacer un raid ya. Sí. Antes de todo eso. No. No. Mira. Tendremos la mesa. No. Entrando. Dando. Tendremos en el agua. Listo. Dando. Ya, demasiado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ok, vamos para allá. No era aquí. Gracias. Ok, vamos al marketplace. No era aquí. 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 No era ahí. No era aquí. No era ahí. No era aquí. Ah si, este si lo tengo, buenisimo, buenisimo el que tengo puesto Y aquí también necesitaba dos para que? Para uno de estos Tengo los dos throwarts ahora Veo que conservo puntos en todo, perfecto A ver, vamos a probarlo Si lo tengo primero Oye, pero no se los pité, entonces murió Vamos a buscar otro No hay más malos? Aquí A ver si los tengo, uuuu Wow! Ah, entonces se ocupa donde hay mucha muralla De fuego Vamos a tener que buscar otros malos para robar el de fuego Aquí Uuuu! Por que hice eso en el aire? Oye, pero esto es las burbujas que me pegan Yo me arranco de las burbujas Au! Casi me mata Me siguen, me siguen Me siguen, me siguen No me puedo resistir a muchas cosas para pegarle A ver Este era el que era como el más fácil del pedo de crosswords Uy! Oye! 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 No es un desastre Que se constructe Contenido Tenía que ir a algún lado Donde la Ta la. Talatala. Talatala. En Bakicum Damn! Ya, voy después de esto Ya, no tengo para que hacer todo esto de nuevo, si? Ah, este sí No, 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 no ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Esto era a cerrar el cofre! ¡Ah! ¡Soy un peor a cerrar! ¡Yes! ¡Yes! Para Island Para Island Acces Denied Ah, porque ahí son dos caminos Ahora aquí Paredes invisibles Paredes invisibles Plantitas plantitas Seguro también hay paredes invisibles Así que chau ¿Qué están hablando? Están poniendo agua Ok Quello Quello No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bensima! ¡Bensima! ¿Botoncitos? Ah, el brujo ¡Suscríbete! ¡No! ¡Ah! ¿No fue? A ver si ¡Para arriba! ¡Ay! ¿Cómo no la chunto? ¿Cómo no la chunto? ¡Ahí está! ¡Au! ¡Au! ¡No! ¡Para no perdes! ¿Qué pasó? ¿Por qué dijo que está rarita la cosa? ¿Qué pasó? ¿Qué acaba de pasar? No tengo mapa. Eso es yo tirándome el precipicio. ¿Qué pasa? 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 Tiene muchas barritas 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.